Hola disfrutones, tenemos aquí detrás el maravillosísimo lago de Sanabria En Zamora, Castilla y León Este lago es importantísimo porque es el lago glaciar más grande de España y uno de los más grandes de toda Europa Es parque natural y veréis ahora que es una maravilla si venís con niños Tiene playitas, tiene restaurantes, pueblecitos súper chulos y unas cuantas leyendas muy interesantes Sí, y nosotros tenemos embajadores Bueno disfrutones, pues vamos a empezar este vídeo en Puebla de Sanabria el pueblo más importante que hay en toda esta región pero que no va a ser el foco de este vídeo porque para eso tenéis uno que hemos rodado especialmente en Puebla de Sanabria que es además uno de los pueblos más bonitos de España y os dejamos aquí el enlace Antes de enseñaros el lago de Sanabria os vamos a presentar a nuestros embajadores de este vídeo ¡Hola chicos! ¡Hola! Disfrutones, ellos van a ser nuestros embajadores que nos van a enseñar toda la zona de Sanabria el lago, los pueblitos de alrededor porque Miguel, tu familia es de aquí, ¿no? Sí, mi padre, mi padre es de aquí ¿De qué pueblo? De Santa Colomba de Sanabria Bueno, pues luego nos irán contando más cosas pero lo primero que vamos a hacer es comer en un sitio que se llama La Cartería que es muy típico de cocina sanabresa porque ya sabéis que hay que comer consumir los productos locales de cada zona que visitáis ¿Veis? Pues La Cartería lo que tienen muy chulo es que está todo el restaurante con diferentes salones metidos como en bodegas en bodegas que son medievales como una especie de cuevas El vino de toro Estamos probando uno que se llama Almiref Es crianza, tiene un poquito de barrica y está buenísimo Un revuelto de setas que además tiene mezcla de diferentes setas como chantarela pero que sepáis que es muy típica de esta zona es el cucurril Abones de aquí que son como una especie de judiones Postres importantísimos tarta de queso y el arroz con leche que es uno de mis postres favoritos que Sandra no lo entiende No lo entiendo, no lo entiendo el arroz con leche como concepto de postre Viva el arroz con leche y viva Asturias Bueno, pues hemos comido súper bien en La Cartería Estaba todo buenísimo Dejamos Puebla de Sanabria con su bonito castillo aquí detrás y os enseñamos ya a lo que hemos venido a ver al lago de Sanabria Aquí lo que tenéis que imaginaros es que había un glaciar hace nada menos que 100.000 años con lenguas de hielo de más de 20 kilómetros En la época del deshielo ese hielo lo que hizo es fundirse y conformar la masa de agua que hoy en día es el lago de Sanabria Tiene una profundidad de más de 50 metros y por eso entre otras actividades acuáticas que aquí se realizan como el windsurf la vela, el piragüismo es el buceo Disfrutones, estamos en San Martín de Castañeda uno de los pueblitos que está alrededor del lago de Sanabria Tiene un monasterio y una iglesia cisterciense muy chulo y también desde aquí se llega a la laguna de los peces Es lo mismo un lago glaciar más pequeñito por supuesto que el lago de Sanabria pero lo bueno que tiene es que desde allí tenéis muchas rutas de montaña Así que los montañeros os interesa mucho conocer ese punto ¡Gracias! El lago de Sanabria es un destino turístico de verano súper importante Tiene varias playas en las que está permitido tanto el baño como la pesca Y su explotación turística empezó en 1876 con la construcción del balneario de Bouzas que utilizaba varios de los mananciales que hay por aquí para tratamiento de diversas enfermedades Ahora estamos en Riva del Lago Nuevo y nos ponemos un poquito más serios porque lo que hay que recordar es un suceso muy trágico que ocurrió en los años 50 Una noche de 1959 se rompió la presa del Embalse del Tera que es el río que pasa por aquí Ahí arriba Y lo que hizo fue arrasar completamente el antiguo pueblo de Riva del Lago En ese pueblo vivían más de 500 habitantes y más de 140 desaparecieron directamente y nunca fueron encontrados El antiguo pueblo quedó por tanto sumergido bajo el agua y se han realizado varias expediciones de buceo pero la poca visibilidad y sobre todo la gran profundidad que hay pues hace que sea una labor bastante complicada Si dejáis el coche en Riva del Lago podréis hacer por lo menos cuatro rutas de senderismo Entre dos y cinco horas os dejamos en la web un montón de información para que podáis verlas analizarlas y hacerlas Un plan muy chulo si venís en familia porque puede ser curioso para hacerlo con niños es coger el catamarán eólico Debe estar muy bien lo del catamarán eólico este porque se tiran un par de buzos con cámaras y a tiempo real tú estás viendo dentro del catamarán en una pantalla lo que ven ellos como si hicieras tú la inmersión vaya Eso es Otra de las cosas chulas que tiene el Lago de Sanabria es que tiene como playitas Esta en concreto es la playa de los enanos que nos la recomiendan especialmente nuestros embajadores porque es de las que más les gusta ¿Venís aquí? ¿Habitualmente en verano? Sí, en verano para bañar y nos tiramos ahí que hay como un trampolín y se tiran y hay como abajo hay peces y más o menos puedes ver ¿Vosotras conocéis el origen del Lago de Sanabria? Pero no el geológico sino el alternativo ¿La leyenda? No Antiguamente pasó por aquí un mendigo que en realidad era Jesucristo disfrazado entonces llegó a un horno de pan Nadie le hacían ni caso nadie le daba limosna nadie le daba comida y en ese horno de pan fue en el único sitio en el que le acogieron y le dieron pues algo de la masa que le sobraba Entonces ¿Qué hizo él? Pues así en rollo un poco vengativo dijo en este pueblo como no son generosos lo que voy a hacer es clavar mi callado y se va a negar todo de agua y se va a sumergir el pueblo entero Vosotros que sois los únicos que me habéis ayudado y me habéis dado comida aprovechad y correr porque gracias a eso seréis los únicos que os salvaréis En cuanto salió la familia corriendo efectivamente cogió el callado dio un golpe en el suelo y salió esto el lago de Sanario Mirad que mañana de running tenemos Estamos despacito a ver si vemos algún corzo igual nos están viendo a nosotros pero nosotros no Hemos llegado a un chozo que llaman el chozo de Cubello concretamente que es ahora mismo es un refugio que está muy bien preparado por dentro no lo vais a ver porque está muy oscuro pero bueno era donde típica choza donde venían los pastores y siguen viniendo a que aquí vengan las vacas y demás a pastar y él pues está por lo menos a cubierto Vamos a casa de nuestros embajadores en Santa Colomba de Sanabria que viven aquí en una casita de pueblo de piedra preciosa A ver Irene tú que eres pues eso embajadora de esta región ¿a ti qué es lo que más te gusta de esta zona y por qué la gente debería venir aquí? Pues a mí me gusta ir mucho con la bicicleta y bajar al río Ah ¿y te vayas en el río también? Sí, está el agua muy fría pero sí Bueno, pero en veranito eso mola, ¿no? Que esté el agua fría Con lo cual pues familias para venir con niños y eso es muy divertido Sí Esto de venir al pueblo que hay gente que dice no, porque el pueblo es aburrido los pueblos no son aburridos ¿o sea que no? No Carmen es súper fan de nuestros vídeos Sí ¿Te gusta? Sí Vale, pues a ver ¿qué es lo que más te gusta de los vídeos? Pues que sois muy graciosos y me hace mucha gracia los bogatillos que ponéis encima de vuestras cabezas como lo que estáis pensando cuando uno habla Ah, los pensamientos Sí Pues ¿sabes lo que voy a hacer? Te pondré a ti uno cuando te guste ¿Qué te parece? Muy bien Ya sabéis si vuestro pueblo mola o tiene buena gastronomía o rutas de senderismo o lo que sea nos mandáis un mail a viajandonuestroaire arroba gmail.com Y ya sabéis que durante toda esta semana que colguemos el vídeo estaremos también poniendo fotos en nuestros perfiles sociales en Facebook, Twitter e Instagram Os esperamos la semana que viene ya sabéis domingo tipo 6-8 de la tarde en un nuevo vídeo una nueva escapadita de Viajando a nuestro aire ¡Adiós disfrutores! ¡Adiós disfrutores!